Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco y en esta ocasión vamos a reaccionar a Cecia, Marc y Andrés cantando la canción La Llorona. Quédate para decirte a lo último quién lo hizo mejor de los tres para darte mi opinión. Déjamela tuya en los comentarios, así que estamos súper activos. Y así se inicia la guerra. ¡Bien! ¡Wow! ¡Bálbara! Señores, qué bien está cantando Cecia aquí. Y fíjense que un video que no tiene muy buena calidad, porque parece que lo grabaron con un teléfono, y ustedes saben que el sonido se pierde, pero sin embargo, la voz de ella resalta mucho, sin desafinar, sin nada. Lo está haciendo súper bien, señores. Increíble, ¿eh? Y aunque la vida me mueve, no me crees, no me crees, no me crees, no me crees, no me crees. ¡Bálbara! Le acaba de meter flamenco a la canción, y también tiene una actitud muy... Está súper segura de ella, ¿saben? Cantando. Muy potente su voz. Muy bien, señores. Indiscutiblemente espectacular lo hizo, ¿eh? De corazón se lo digo. Espectacular lo hizo. Lo cantó genial Cecia. Mar también tiene una voz espectacular. Sí siento ahorita que su micrófono de ella estaba un poco más bajo que el de Cecia, porque a Cecia se le entendía un poco más en la canción que a ella, pero eso tiene que ver con el micrófono, porque lo poco que puedo escuchar del timbre de su voz aquí, lo está haciendo muy bien, ¿saben? ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Qué bien! Me gusta cómo está cantando el chico. Creo que también el micrófono de él también está un poco más alto que el de Mar, pero creo que los tres lo están haciendo espectacular, señores. Me gustaría ver este video con una nitidez y con la calidad de audio original. Sería espectacular. ¡Bálvaro, Omar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! Guau, mano, espectacular, espectacular. Los tres increíbles, señores. Muy duro, señores. Muy, muy, muy duro. Recuerda, por favor, regalarme un like y suscribirte si gustas. Ya tú, chao. ¡Gracias!